que en las últimas horas, a raíz de los problemas que tenía allá de salud, y a las seis de la mañana se reunieron con sus familiares y empezaron a analizar los pasos a seguir, que era muy importante. Chicos, acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso. Bueno, recemos por ella para que se eleve el alma. Increíble. Esas son las cosas que... Sí, obvio, que no entendemos. No puedo entender. Perdón, chicos. No, tranquila. Sí, son las cosas que no vamos a entender. Es increíble, Marcia. Es increíble, no vamos a entender, no vamos a... Sí, es lo que te decía, en lo material, el mundo físico no lo vamos a entender en lo espiritual. Yo creo, te preguntaba, cuando leí que ella había pedido eso por su mamá, porque lo que decía Kari, que está llorando ahora también, es... Yo creo que los seres... No sé si los familiares siempre, pero yo tengo entendido que los familiares más directos o los amigos más directos vienen a buscarte, a acompañarte en ese último tiempo. Como que... Y creo que lo que le pasó a ella es como... Y aliviarla también. Sí, hace varios días. Disculpenme, que creo... Claro. Lo tenés claro, Marcia. Y aliviarla también, porque... Sí. O sea, critican... No hay que ser egoísta, me mata el corazón ese quien, su hermano que tanto la acompañó... Pero le van a dar fuerza para que... Pero, exactamente, pero también siento un alivio por Silvina, porque me parece que le pasó tan mal. Kari, era una cruz, una cruz. Sí, hay detalles que no vamos a dar, pero que sí, yo estaba enterada de un montón de cosas, de su sufrimiento... No, el panorama era complicado, Marcia, ella necesitaba mucho tiempo, digamos, de recuperación constante como para que una luz se pudiera encender. Vamos a ver, si salía de esta internación, ¿no? Un trasplante era muy difícil. Muy difícil. Muy difícil que lograra un trasplante. Lo decían todos. ¿Qué calidad de vida iba a tener también? ¿Por qué? Porque no estaba... O sea, no le daban un trasplante, un órgano, porque le volvía... Podía volver a ocurrir. Entonces, ese era el tema de ella. Porque no le encontraban... Por eso, ¿te acordás cuando se habló de un trasplante que iba a estar en lista de espera? Ella salió enseguida a aclarar eso, porque sabían que era muy difícil que... Bueno, lo explicaba Nelson Castro, que es doctor, incluso después de la entrevista, esa espantosa que dio lo Toki. Sí. Él explicaba eso, que por más de que le hicieran un trasplante, en cuatro, tres, dos o cinco años, iba a volver a esta situación. El cuerpo iba, a ver, lo voy a decir con palabras mexanas, iba a volver a... Parece que parece...